¿Cómo lo sientes? Ay, carajo, no... ¿Listos? Ah, y por cierto, la araña le dará una mordida al perdedor. ¿Qué? Sí. Jules, ¿nos puedes traer la araña? Con gusto. Ay, no. ¿Puedes, Dark Shark? ¿Puedes, Pa? Esta araña es una verdadera hija de puta. Ay, ya le cae eso. Muy bien, Jules, ahora... A la cuenta de tres, una... ¡Dark Shark! ¡No te muevas! ¡Dark Shark! ¡Dark Shark! ¡Siéntate! ¡No! ¿Estás inclinando? ¡Ya, ya! ¡Va! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡No pasa nada! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Va! ¡Tranquilo, ya! ¡No te va a hacer nada! ¡Tranquilo! ¡No te va a tocar! ¡Oye! ¡No, tranquilo, tranquilo! ¡Oye, Dark Shark! ¿Por qué me jalas a mí? Creo que se me falló. ¡Dark Shark! ¡Ya, ya! ¡Suéltalo! Tienes que soltarlo. ¡Siéntate! ¡Calma! ¡Cálmate! ¡No lastimes a la araña! ¡Deja que meta la mano! ¡Dark Shark! ¡Si me sueltas, puedo sacar a la araña! ¡Es Johnny! ¡Sí! ¡Ya la vamos a... ¡Mira hacia acá! Ok, ya la tengo. Voy a sacar. A ver... ¡Ya salió, ya salió! ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡Muy bien! ¡Tenemos un ganador! ¡Dark Shark! ¡Sí! ¿Y por qué, Picos? ¡Él es el ganador! ¿Y él por qué ganó? Y ahora la araña tiene que morder a Eren. ¡Pero yo no hice nada! ¡No!